Ya son varios días en los que ciudadanos de la zona centro y sur de La Dorada se encuentran sin el servicio fluido de agua potable. Ante esta situación, la gerencia de Empocalas se refirió y dijo lo siguiente. El gerente de Empocalas, Andrés Felipe Tabarro Llave, le informó a la comunidad de La Dorada que actualmente se vive una emergencia debido a un daño en la tubería de la melisa, lo que ha generado el corte de servicio en distintos sectores del municipio, situación que se ha presentado con intermitencia durante todo el mes de mayo, pero que se ha agravado en los últimos días. Atendiendo a múltiples informaciones que se han venido entregando en redes sociales, quiero informarle hoy a los ciudadanos del municipio de La Dorada que Empocalas no ha dejado de prestar su servicio. Empocalas ha venido trabajando de la mano de los operarios en cada una de las emergencias que se han entregado en este municipio. Hemos tenido inconvenientes a partir del primero de mayo, dentro de las cuales se ha venido ocasionando la ruptura y fracturación de uno de los tubos en el sector de la melisa, que ha complicado el continuo prestación del servicio en parte sur del municipio. Hemos venido trabajando para ello. Lastimosamente, hemos tenido otros tres eventos después de ese 15 de mayo, en el cual nos ha tocado declarar la emergencia. Pero hemos venido trabajando para poder entregar todos los días el servicio a este gran municipio. La harta turbiedad en el río Guarinó ha dificultado los trabajos en la tubería, lo que ha generado también daños en otros puntos de la ciudad, según explica el gerente de Empocaldas. Fuera de ello, por la fuerte ola invernal, el río Guarinó también ocasionó que en la parte alta de la cuenca se entregaran sólidos a la parte de la planta del llano. A raíz de ello, pusimos en fusionamiento la planta de la melisa y esto ocasionó que algunos sectores del barrio Las Ferias tuvieran una presión baja, pero nunca se dejó de prestar el servicio. El día de hoy, se presentó también la ruptura en la parte sur del municipio, ocasionando con ello, una explosión por aireado dentro de la tubería. Esto ocasionado a que la emergencia que se ha tenido en la melisa, pues parte del aire que se encontraba en la tubería, buscara por dónde salir y fracturara uno de los tubos. Ya estamos trabajando para ello. Hemos tenido inconvenientes, pero Empocaldas ha querido entregar a cada uno de ustedes la prestación del servicio. Así que, en estos momentos, le informamos a este gran municipio que seguimos trabajando, seguimos construyendo juntos el bienestar de ustedes y generando mayor calidad de vida, porque para nosotros prestar el servicio es prestarles a ustedes una mejor calidad de vida. El Cuerpo de Bomberos de la Dorada continúa llegando con carrotanques para abastecer de agua diferentes sectores del municipio, como lo son Renan Barco, Bucamba, Buenos Aires y Los Alpes. Todo esto en compañía de funcionarios de Empocaldas.